Pues feliz, contento de todas formas de que el señor procurador nos haya acompañado, era algo que estaba deseando y afortunadamente vino a visitarnos y se pudo constatar que pues de todas formas lo que hemos hecho es una cosa bien, realmente nosotros no hemos actuado de mala fe, las inversiones que se han hecho para el tema de los mercados han sido correctas, aquí nadie se ha apropiado de nada, quería que el señor procurador viniera y se diera cuenta él de que efectivamente los mercados estaban en bodega, mercados que vamos a empezar a entregar a partir de mañana, ya afortunadamente el señor procurador hizo unas llamadas, algunas personas que recibieron el mercado, ellos manifestaban la alegría que tienen por haber recibido esos mercados, incluso algunos dicen que todavía les quedan, eso es muy bueno para mí porque quiere decir que dimos unos mercados que valían la pena, son recursos de la comunidad, son recursos públicos, recursos que yo me he comprometido a proteger, a guardar, a que la gente de verdad se sienta contenta del mandatario que eligieron, entonces no me queda más que decirle pues gracias al señor procurador por habernos visitado y a la comunidad decirles que a partir del día de mañana estaremos visitando las casas del casco urbano, entregando los mercados que una vez más son de igual calidad que la pasada, adicionalmente a eso pues gracias a la donación que nos dieron los señores de las tomateras y otros señores que nos han venido donando plátanos, va a tener también una bolsa adicional con legumbres, eso quiere decir que realmente estamos trabajando, lo estamos haciendo bien, a mí no me preocupa que me coloquen denuncias porque realmente considero que ha actuado como se tiene que hacer, de forma correcta que para eso es que nos eligen. También viene la entrega, ya el contrato para esos nuevos mercados ya se firmó el día de hoy y con eso llegaremos a todas las veredas del municipio, como le digo esto es algo que solo lo hace Curití, si quieren verifiquen en todos los demás municipios se darán cuenta que eso no ha sido posible, pero nosotros hemos hecho un esfuerzo grande y hemos reunido unos recursos importantes, recursos que les repito son de ustedes, nada que tenga que ver con el crédito porque el crédito del que hablan de que yo solicité mil millones y que ya los estoy gastando, eso es falso, apenas el consejo lo aprobó, estamos esperando que los bancos, a ver cuál banco nos da una mejor tasa de interés, para ver con cuál banco sacamos eso y ese es un dinero que tendremos ahí en reserva en caso de que se requiera para seguir apoyando a la comunidad, entonces yo sí le pido el favor a la comunidad, a todos que antes de hablar primero nos cercioremos realmente que dejemos de hablar tanta basura porque eso es lo que le hace daño a la comunidad, es un momento en que tenemos que estar trabajando por el bien de todos, pero ustedes han estado en todos los lugares y los felicito por esa labor que vienen prestándole a la comunidad, es bueno que la comunidad se informe, la comunidad cuando está informada pues no traga cuento como dicen por ahí, ya hablan de lo que ven y realmente en este caso pues la gente debe estar contenta porque ven las cosas, no son mentiras, es una realidad, lo que nosotros nos hemos comprometido hemos cumplido y vamos a seguir trabajando eso, de todas formas para eso nos hicimos nombrar, para trabajar y hacer las cosas bien, le pido disculpas a cualquier persona que haya ofendido, pero de verdad que mi interés no es otro que el de hacer las cosas bien, darle un agradecimiento al señor cura párroco, a los dos curas párrocos, ellos han sido también muy importantes en toda esta labor que estamos desempeñando, les agradezco mucho por todo lo que se está haciendo, a todos, a todos, a la fuerza pública, a las entidades prestadoras de salud, a bomberos, defensa civil, a todo el personal de la administración, a la personera, bueno a cada persona que de verdad sé que de una u otra forma se ha vinculado en este proceso para que lo saquemos adelante y que nos salga bien.